¡Navia, Laura! ¡Vámonos! ¡Y para mi Dani! ¡Muy bien, José! ¡Inicio! ¡Muy bien, Diego! ¡Baja y sube! ¡Muy bien, José! ¡Muy bien, José! ¡Muy bien, José! ¡Muy bien, José! ¡Vámonos! ¡Solgen! ¡Ese! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yes, me tengo Poder Ando en sube Ando en sube Wow Estoy en el rey Poder Muy bien ¡Suscríbete! A ver si sentadillas ¡Ey! ¡Ey! ¡Biena! ¡Biena! ¡Biena aquí! ¡Uy! ¡Una ira abajo! ¡Cantar ropa! ¡Cantar ropa! ¡Biena aquí! ¡Último! 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3 más. ¡Se acabó! ¡Lugues! ¡Legos de frío! ¡Muy bonito, men! ¡Mamá, men! ¡Qué tal, mi Brahe?